Hoy piense y hágase rico de Napoleon Hill mientras me maquillo Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este en nuestro espacio. Mi nombre es Erika y el día de hoy vamos a hablar sobre crecimiento personal, un nuevo hábito que estoy implementando en mi vida Y pues nada, espero que se queden hasta el final del video que realmente está súper súper lleno de mucho mucho conocimiento No solo mío, sino de otras personas también. Así que nada, espero de verdad que te guste mucho este video y empecemos Voy a empezar neutralizando mis ojeras. Si bien es cierto no tengo muchas, pero pues voy a neutralizarlas Pues bueno, yo como lo había comentado siempre he sido una persona que si bien es cierto no soy perfecta Si bien es cierto no es que soy ya todo lo que yo quiero llegar a ser y demás Pero sí considero que tengo muchas cualidades la verdad Considero que soy una persona echada para adelante todo lo que me propongo y así y trato de cumplirlo, siempre lo cumplo Creo que todos podemos aprender de todos y si yo tal vez puedo aportar en algo, en algo, en algo, en medio de alguien Que bien, o sea, eso así de igual es uno de mis sueños y pilares fundamentales en poder Así como yo quisiera que a mí me ayuden, así como yo quisiera que a mí me digan como que Ay, Erika, tú eres muy buena para esto, ¿por qué más es esto? y así Yo trato de impulsar, yo trato de pues ayudar, sí, algo de lo que últimamente estoy haciendo Bueno, no últimamente, sí, desde que como que, bueno, cada vez sigo implementando más cosas y así Entonces, sí te sirve lo que yo hago como para crecer personalmente y así Pues nada, yo lo voy a exponer, yo lo voy a decir, si a ti te sirve, en buena hora Esto va a ser como una primera parte en esta lista de reproducción Porque se va a ver una lista de reproducción de crecimiento personal en el canal Entonces, realmente, porque a mí me interesa bastante este tema y me gusta compartirlo Y realmente este primer capítulo, este primer, este primer video se va a tratar específicamente de eso Cómo implementar este hábito de la lectura y en mí cómo ha funcionado Que es lo que más me gustaba del primer libro que estoy leyendo Que más o menos les voy a dar un resumen de las partes que a mí me han causado impacto Para que, pues, ustedes se tienen de curiosidad también y lo vayan a leer Así que, nada, aquí formamos un hábito todos Yo sé que no es fácil al principio Entonces, bueno, yo aquí les voy a ir dando así como les voy a decir Hoy me leí este libro y realmente las frases que me han tomado la atención son estas Para ver, inculcar un poco de curiosidad en ti Y tal vez si te puede servir, yo que sé, tú lo tomes de una mejor manera, lo lees mejor Cambia tu vida, te sirve para tu mente y muchas cosas Antes yo leía un libro y era como que, ah, bueno, ya lo leí, ya se acabó, lo logré Y listo Pero no son así las cosas A los libros hay que irles Viviendo, exprimiendo el estado de lo que tienen Viendo cómo es el mensaje que te quiere transmitir el autor Porque no, con todos los autores que leemos y así no vamos a sentir lo mismo Una vez escuché, pues, un podcast igual que recomendaba este libro Que se llama Piense y Hágase Rico Entonces, recomendaba bastante este libro Y yo dije, en algún momento, pues, me lo voy, me lo compro Y así para poder leerlo Para poder leerlo, para poder ver, ¿no? Como, ¿qué tiene este libro? Que tanta gente lo recomienda Porque no es la primera vez que yo escucho que alguien lo recomienda Entonces yo dije, pues, si mucha gente lo está recomendando Por algo debe ser, ¿no? Cualquiera recomienda las cosas Así que, por algo, algo debe tener este libro Así que tengo que conseguirlo Entonces, vean, o sea, yo soy realmente una persona Que tiene como que sus muchos multiversos Y como que tiene sus muchas facetas Porque al final, igual uno tiene que ir experimentando en la vida Y más cuando eres joven y así Uno tiene que ir experimentando en la vida Para ver uno para qué es bueno O sea, si tú no intentas algo Que tal vez no te guste No vas a saber nunca si eres bueno o no para eso Entonces uno tiene que ir atropezándose, viviendo Pero pues levantándose Y al final siempre se aprende algo Para mí, siempre uno aprende cosas Yo soy full, full, full creyente de la ley de la atracción De la energía de las personas Soy también un fiel creyente de Dios Universo Y todas estas cosas No sé si para ustedes signifiquen mucho Pero para mí sí Yo considero que sí soy una persona Que cree bastante en todo esto Y me serví Bueno, y realmente con esta introducción De que soy así De que creo bastante en todas estas cosas ¿Por qué les cuento esto? Porque Perdón si me disperso por ahí Pero es que yo hablo full y a veces Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de esto? Es porque básicamente Este libro Yo lo conseguí Por muy mera ley de atracción Así lo quiero ver yo Y así Porque yo andaba y decía Pues así yo me voy a comprar el libro Ya voy a comprar el libro Pero ya saben que a veces uno La procrastinación es grande Entonces yo decía Sí, yo me voy a comprar O voy a leer en el celular O voy a leer en la computadora Pero señores Para mí En lo personal Leer en el celular Computador Y demás No es algo que resulte tan chévere para mí Porque aparte yo Tengo problemas de vista Entonces cansa bastante Leer en el celular O en la computadora Así que yo siempre prefiero Un libro físico Para poder Desarretarlo Subrayar Leerlo de mucho mejor Entenderlo mucho mejor Entonces Un día Me fui así A un paseo Por ahí Y resulta que justo Tenían este libro En el carro Y así como ¿Por qué tengo este libro En el carro? Y así me dije No, no Solo lo ocupo así Para poner papeles Creo que es de mi papio O de alguien Entonces yo así Préstame ese libro Yo necesito leerlo Porque yo dije Que iba en algún momento A comprarlo Y había pasado Como unos cuantos meses Y no lo había Ni siquiera comprado Ni siquiera lo había leído En la computadora En el celular En ningún lado Así que apareció Como obra divina Y gracia Y claro Ahí me presto Si ve de cierta Así si tú lo ves Es como que No te llama tanto La atención leerlo Pero este es uno De los libros Más vendidos Porque en este libro Contienen prácticamente Como la recopilación De los mensajes De los hombres Más poderosos Que ha conocido El mundo ¿Quién es este señor? John Roque Heller Uno de los hombres Más ricos del mundo También te cuenta Como la historia Del magnate del hierro Que es Carnegie No recuerdo bien el nombre Pero es Carnegie Entonces Y de muchas personas más También hay como que De Abraham Lincoln Y demás Y yo dije Pues lo voy a leer Es como un rato personal Que yo lo tomé Y por este motivo Este es el primer libro Que yo me empecé a leer Todos lo podemos interpretar De diferente manera Yo realmente lo interpreto Yo no te voy a dar Como el resumen Porque eso tú lo puedes encontrar En cualquier parte También lo puedes encontrar En YouTube obviamente Entonces Yo nada más te voy a leer Algunas de las frases Que yo las he subrayado Y nada más Te voy a dar Mi perspectiva De cómo yo las veo Para que tú pues Lo vayas Y lo leas Y encuentres esta frase Y así Y nada Pues te motives A seguir Implementando Este hábito en la vida Todavía no termino De me quitarme Pero no importa Al final Me veo mejor De cómo estaba antes Creo La idea global O la idea madre De este libro Es prácticamente Que todo lo que tú Te propones Conseguir Ya sea Cualquier cosa Que se te ocurra Ya sea tener dinero O tener salud O tener esto O tener este otro Todo se basa En cómo nosotros pensamos Y cómo nosotros Nos imaginamos Y el poder de la mente Subconsciente Más que todo Esto es lo que te enseña En sí En global El libro Y algunas de las frases Que yo resalté Que no las voy a leer todos Porque si das el video Se va a hacer por largo Y como te digo En resumen Tú lo puedes conseguir En cualquier lado Lo físico Pues yo lo tengo aquí Y si tal vez me conoces Me lo puedes pedir también Si es que Prestan un ratito más Entonces también Lo puedo prestar Y bueno Las frases que a mí Me llamó bastante la atención Es esta que por eso La subrayé de amarillo No sé si se ve Ahí está Cualquier cosa Que pueda concebir Y creer la mente humana Podrá conseguirse Es por este motivo Que te digo Que este libro Tiene bastante De que Tu poder Subconsciente Todo lo que tú le dices A tu mente A tu cerebro Eso se va a dar Eso se va a hacer Así que Tenemos que trabajar bastante Por eso dice Cualquier cosa Que pueda concebir Y creer Y creer la mente humana O sea nosotros Podrá conseguirse Entonces es algo Que a mí me llamó Bastante la atención También otra Que dice Los sueños se convierten En realidad Cuando el deseo Los transforma En acción concreta Pida a la vida Grandes dones Y anime a la vida A que se los entregue A usted ¿Sí? O sea todo lo que dice Es verdad Los sueños se convierten En realidad Cuando el deseo Los transforma Siempre cuando uno Sueña algo Y quiere algo En algún momento Los ve a cristalizarse Pero siempre y cuando Tú tengas ese deseo Profundo Ese deseo profundo De que de verdad Quieres lograrlo Y quieres que se cristalice Y cuando tú ya ves Eso como que transformaba A veces hasta con cosas Pequeñitas Como este libro Que te digo Que prácticamente Yo lo quise tanto Y lo creí tanto Que en algún momento Ya nada más lo vi Y yo no me iba a imaginar Que hubiera sido así Como yo llegué a conseguirlo Pero al final Se dieron las cosas Este es un pequeño ejemplo De que cualquier cosa Que tú pienses Cualquier cosa Que tú te propongas Y así O sea Lo puedes conseguir Porque como dicen Y suena cliché y todo Pero si lo crees Si cabe en tu mente Cabe en tu mundo Todo lo que tú pienses Te puede dar Hasta los sueños Más locos Que puedes pensar Se pueden dar Se pueden Todas las cosas Que tú ves Así como que Grandes cosas Empezaron con un sueño Empezaron como Con una ilusión Y estas cosas Que también Me tomó bastante la atención Dice Nadie es derrotado Hasta que la derrota Se acepta Como una realidad Si bien es cierto Hay algunas cosas Que tú dirás Yo por más que lo intento No se me han dado Hasta ahora Pero es porque siempre La vida te trae Cosas mejores Y te está preparando Para algo Que tú Lo veas Inalcanzable Pero que se va a dar Entonces a veces Por eso Hay pequeños pasos En la vida Que no se dan Pero Es porque viene Algo mejor Requiere Dice No hay limitaciones Para la mente Excepto aquellas Que admitimos No hay limitaciones Para la mente Excepto aquellas Que admitimos Entonces por este motivo También es bastante Importante Que nosotros Seamos con nuestra mente También Pensemos bien Siempre O sea No tengamos esa mentalidad De que estemos quejando Que ay no tengo Ay es que No es que soy infeliz Es que me falta Enfoquémonos En lo que sí tenemos Enfoquémonos En lo que podemos hacer Agradezcamos Lo que tenemos ahora Porque si tú eres agradecido Con lo que tienes ahora Muchas cosas Vamos a ver Porque eso es precisamente Lo que trata el libro Que en el subconsciente Lo estudia tanto Como tú Te maquineas Por así decirlo Lo estudia tanto Y lo profundiza tanto Que si tú te vives quejando Te va a dar más cosas Para que te sigas quejando Si tú vives en abundancia Y te vas agradeciendo Te va a dar muchas más Muchas más cosas Para que tú sigas agradeciendo Eso Entonces una de las partes Que a mí también me tomó Bastante la atención Es una parte que dice Cinco dudas Para la confianza En ti mismo Porque para poder nosotros También tener esa Como certeza De que se van a cumplir Todas las cosas Que queremos También tenemos que confiar En nosotros mismos Nadie va a confiar En ti Si tú mismo No crees Que no vas a poder Así Este parrafito Dice sí Y si quieres Vuelvelo a repetir Porque lo voy a leer Una sola vez Y realmente es súper profundo Porque es algo que creo que La mayoría de personas queremos Y bueno En base a mí O sea En mí personalmente Yo es algo que sí quiero Bastante A mí me interesa mucho Ayudar a los demás Tener Para poder Yo también con mi conocimiento Con mis cosas Y sí Poder ayudar A otras personas Que tal vez No hayan nacido Con las mismas oportunidades Como siempre digo No todos nacemos Con las mismas oportunidades Y las mismas cosas Pero eso no quiere decir Que por eso Nos quedemos ahí Estancados Sino también Busquemos esos caminos Para poder Seguir adelante Y pues bueno Esto yo como mantra Lo puedo leer Siempre Pero espero que lo escuches Y también como que Lo interiorices Que dice Alcanzaré el éxito Atrayéndose a mí Fuerzas que deseo usar Y la cooperación De otras personas Induciré a otros Que me sirvan A causa de mi deseo De servirles también A ellos Suprimiré todo Odio Envidia Celos Egoísmo Y cinismo Desarrollando En mí El amor Hacia toda la humanidad Porque sé Que un estudo Negativo Hacia los demás Jamás pueden Traerme el éxito Firmaré Debajo de esta fórmula La aprenderé De memoria Y repetiré En voz alta Una vez al día Con plena fe De que gradualmente Influirá en mis pensamientos Y acciones En forma tal Que llegará a ser Una persona Segura de mí misma Próspera En todo sentido Si Entonces Si quieres Repítelo nuevamente Pero este Este párrafo En sí Tiene bastante poder Es verdad O sea Yo creo que el amor Es algo que mueve Al mundo No me refiero Solo al amor Así de parejo Algo Sino El amor Inspira a lo mejor Y saca lo mejor De todas las personas Y es lo que mueve Al mundo Prácticamente Y es además La vibración Más alta De energía Que existe Entonces Nada Todos vivimos en amor Todos seamos paz No hay por qué Estar odiando A los demás No hay por qué A el polonito Le falta algo Le va bien Algo Y a ti No No nos enfoquemos En las personas De afuera Enfócate en ti Da amor Para recibir Mucho amor Y prácticamente Escucha nuevamente Este párrafo Este es lo súper cierto Y te voy a leer Dice que Si crees que perderás Estás perdido Pues en el punto Se ha de encontrar Que el éxito Se inicia En la voluntad Y que todo Es un estado Mental Si crees En tu inferioridad Así será Tendrás que pensar Alto Para poder Prosperar Y tendrás que Estar seguro De ti Antes de que Logres Un premio Ganar Las batallas De la vida No se ganan Por el hombre Más rápido O más fuerte Sino Que más pronto O más tarde El hombre que gana Es aquel Que piensa Ganar Las palabras Son súper poderosas La mente Súper poderosa O sea Prácticamente Nosotros Tenemos toda la energía Para poder Alcanzar Muchísimas cosas Y como dice aquí La riqueza Inicia en el interior Del hombre Su fe Su deseo Su imaginación Y su existencia Fueron los verdaderos Ingredientes Que establecieron Aquí Habla de una Colaboración Y así Pero Básicamente La fe El deseo Y la imaginación Y la persistencia Es lo que hará cumplir Nuestros sueños Es lo que hará cumplir Que tengamos Esa empresa Que queremos Que tengamos Esa negocio Es súper importante Dice La fe La fe Es indispensable Para el éxito La fe Puede Reforzarse Mediante Las instrucciones Que usted mismo Envíe a su subconsciente Son partes del libro Que realmente Son súper importantes Yo las considero Súper importantes Y bueno Tengo un montón Aquí subrayados Que como te digo Son párrafos Son pequeños fragmentos Que para mí Han resultado Un aprendizaje Súper grande Realmente espero Que tú tengas La oportunidad Y te des Esa oportunidad De leerlo De implementar También este hábito Que nos va a ser bien O sea Nos va a ser súper bien Nuestra vida Nos va a complementar Bastante Cuéntame Si Cómo más Tú lo viste Este libro Cómo Si ya lo leíste Y si no lo leíste Pues lételo Yo realmente Lo recomiendo bastante Si eres una persona Que no le gusta leer Y así Pues nada La vida se trata De hacer Precisamente Salir de nuestra zona De confort Hacer cosas Que no te gusten Y si no te gusta No importa Lételo Entiéndelo Realmente espero Que te haya gustado Bastante este video Espero que te haya servido Que este contenido Haya sido de valor Para ti Como saben El objetivo Central Principal Que yo busco A través de este Canal Es Aparte de enseñar Muchas cosas De finanzas personales Del uso de tarjetas Del uso de esto Los viajes Y así Porque para mí Todo es un equilibrio O sea Una persona puede ser Lo que quiera hacer Como Barbie Entonces Tú puedes ver Yo puedo ser la persona Que hoy Fui montañista Mañana Estoy en una oficina Mañana Estoy en Grabando videos Mañana estoy creando Otro tipo de contenido Y así Seamos lo que queramos Salgamos de nuestra zona De confort Busquemos nuestra pasión Busquemos Para qué más Somos buenos Porque somos buenos Para un millón de cosas Pero a veces No nos damos cuenta Porque damos De brazos cruzados Entonces Yo te invito Nada más a esto Que demos nuevos hábitos Seamos mejores personas Tengamos muchos amigos Y nada Espero Te mando de verdad Las mejores energías Para ti Como siempre te digo No olvides Tenderte siempre En los sueños Tu libreta de acciones Luchar absolutamente Por todo lo que quieres Conmigo nos vemos En muchísimos videos Más Déjame saber si te gustó Y de verdad Te deseo siempre Lo mejor Chao Chau